Si te elimina y te bloquea el tipo o la tipa o la muchacha o el joven, te ama. Sí, porque él no te quiere hacer ver llorar o hacer la vida imposible de que tú estés con él o con ella, jalándole y jalándole para que vuelva otra vez. Es mejor arrancar eso de raíz, te bloqueó y lo bloqueaste y bórralo. Otra persona vendrá a tu camino, otra que en realidad te ame o otro que te ame de verdad. Pero es mejor las relaciones tóxicas eliminarlas de raíz de nuestras vidas. Y eso es lo que se hace cuando se bloquea una persona. Cuando se bloqueó una persona es porque en realidad tú la amabas porque esa relación era totalmente tóxica y no querías nada con esa persona. Lamentablemente las cosas... Gracias. 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 Gracias.